El día de ayer por la noche tres presuntos sicarios del crimen organizado agredieron a balazos a una patrulla de la policía estatal, lo que desató una persecución e intercambio de balas. Unos metros más adelante de la agresión, concretamente en la brecha el becerro las fuerzas del orden, pusieron fin a la situación de riesgo abatiendo a los tres pistoles quienes quedaron atrapados en una mortal lluvia de balas. Por otra parte las autoridades revelaron que ningún civil armado sobrevivió al enfrentamiento y en el lugar se aseguraron cartuchos útiles, armas largas y una camioneta Chevrolet tipo Silverado.